Un circuito en paralelo está formado por una pila y varios receptores conectados en paralelo, como bombillas, motores, resistencias, etc. Para mirar cómo se resuelve un circuito de este tipo podemos mirar el siguiente problema. Se conecta en paralelo una bombilla de 20 ohmios de resistencia, un motor de 80 ohmios y una pila de 10 voltios. Nos piden calcular la intensidad y la tensión en la bombilla y en el motor. En la imagen podemos mirar la formación de la pila, de la bombilla y del motor, los cuales, como hemos dicho, están en paralelo. Para resolver la situación problema vamos a emplear tres pasos. Primer paso, dibujamos el esquema eléctrico y ponemos los datos. En el esquema podemos mirar la representación de la pila, de la bombilla y del motor. Y ahora al establecer los datos tenemos que para la pila se generan 10 voltios. La resistencia de la bombilla es de 20 ohmios y la resistencia del motor es de 80 ohmios. En el segundo paso vamos a establecer la tensión de cada uno de los componentes. Como están conectados en paralelo, la tensión de la bombilla y la tensión del motor es la misma e igual a la tensión de la pila. Esta información es de mucha utilidad para el paso siguiente. El tercer paso consiste en aplicar la ley de Ohm a cada componente. Vamos a iniciar con la bombilla. Sabemos que la resistencia de la bombilla es igual a 20 ohmios y que el voltaje, como hemos dicho, es de 10. Aplicando la ley de Ohm, esta dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Para este caso específico, la intensidad de la bombilla será igual al voltaje de la bombilla sobre la resistencia de la bombilla. De aquí tenemos que la intensidad de la bombilla es igual, reemplazando los datos, a 10 voltios sobre 20 ohmios. Resolviendo, haciendo la división 10 dividido 20 nos da que esto es igual a 0,5. Las unidades de voltios sobre ohmios nos dan amperios. Por lo tanto, la intensidad de la bombilla es de 0,5 amperios. Vamos con el segundo componente que es el motor y hacemos algo similar. Sabemos que la resistencia del motor es de 80 ohmios y que el voltaje del motor también es igual a 10 voltios. Nuevamente, aplicando la ley de Ohm, tenemos que la intensidad del motor es igual al voltaje del motor sobre la resistencia del motor. Si sustituimos los valores, esto va a ser igual a 10 voltios sobre 80 ohmios. Al realizar la división, tenemos que la intensidad que pasa por el motor es igual a 10 dividido 80 y esto es 0,125 amperios. Ahora, la intensidad de la pila es la suma de la intensidad de la bombilla más la intensidad del motor. Aquí tenemos que la intensidad de la pila o la intensidad total es igual a 0,5 amperios más 0,125 amperios. Ahora, al realizar la suma, tenemos que la intensidad total es igual a 0,625 amperios y de esta forma hemos resuelto un circuito en paralelo.